¡Suscríbete al canal! 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 arma, son 60 justas hasta que aquí acaba el vídeo se queda una Manolito, nos toma en C y perdemos la partida, como digo Manolito se queda a una de la Pentakem de equipo que hubiera sido y perdemos la partida, lógico, la gente dirá pero vaya, matamos, perdí la partida es que nos arriesgamos a perderla para hacer el récord de mío, de Gunstreak o de Manolito de poder ser una Pentakem de equipo más su primera doble que ya era la primera, así que que queréis que haga chavales, un saludo a todos, espero que os haya gustado esta racha de 64 que no he puesto entera porque era muy aburrida así que os he puesto que es una racha de 64 lo habéis podido ver perfectamente pero nada más, un saludo a todos, pasaros por los canales de los vloggers que a mí me gustan y hasta la próxima, chao